Pues muy buenas, como siempre digo pulgar en alto, vamos con un nuevo vídeo de la Rie Kuponi 50 y bueno, os están viendo el título de lo que va a tratar el vídeo. Básicamente os voy a enseñar la nueva estética que le he puesto, que personalmente a mí me encanta como ha quedado, simple pero me gusta como ha quedado, explicaré el porqué de esa estética. Bueno, anteriormente dejé en un vídeo que la Rie Kuponi realmente es una Kawasaki KX500 en pequeña, en pequeña, estéticamente se parece a la Kawasaki KX500 con esos fondos blancos que le puse a los portanúmeros, bueno, con eso está ligado a la nueva estética. ¿Qué veremos también en este vídeo? Pues relacionado con la estética nos vamos a remontar al año 94 y vamos a comentar sobre una pegatina de una marca que si os movéis en el mundo de la moto de motocross o enduro, sabéis que marca es, que es Pro Circuit, una marca de escape, también preparación de motores, suspensión, etc. Pero sobre todo escape y silenciosos, pero Circo y una pegatina sobre eso. Ahora iré profundizando. Y también veremos en este vídeo detalles que he tenido en cuenta a la hora del montaje de la Rie Kuponi 50 que la tengo aquí. Así que ahora cuando empecemos, pues me la traigo para acá, os la enseño a ver qué os parece. Empezamos con el vídeo. Bueno, como siempre al principio del vídeo digo la fecha, porque esto se estará publicando dentro de varios meses, pero me gusta saber cuándo lo grabéis, ya sabéis que siempre al principio de los vídeos lo digo, me gusta saber la fecha. Hoy es el lunes 5 de febrero de 2024. Y nada, la Rie Kuponi la tengo aquí a medio metro, no la veis pero yo sí, a ver qué os parece la nueva estética. No tiene que ver con las pegatinas originales, pero a mí me convence cómo queda. Os voy a explicar el porqué de lo que le he hecho y iré juntando fotos del proceso, etc. Como siempre hago, me gusta tener todo detallado. Voy a coger la Rie Kuponi a ver qué os parece. Bueno, pues como digo voy a coger la Riejo, no esperéis un gran cambio estético con respecto al vídeo ese de que es una Kawasaki KX500 pero es pequeña, pero a mí estéticamente me gusta cómo la he dejado y ahora explico el porqué de lo que he hecho, ¿no? Y os juntaré fotografías del proceso y tal, ¿no? Voy a poner la moto aquí, a ver qué os parece. Por cierto, nada de pegatinas originales ni nada, lo dije cuando me dieron la moto. No me voy a gastar dinero, 60, 90 euros por el kit de pegatina o réplica del kit de pegatina originales. Sería lo contrario lo suyo, conservarla con sus pegatinas originales, pero no me voy a gastar ese dinero en las pegatinas originales. Bueno, a ver qué os parece. ¡Mola! Por este lado, así, y por este lado, así. ¿Qué os parece? El dorsal 99. ¿Por qué el dorsal 99? Voy a ponerle la pata de cabra y me siento, no sé si me estará grabando. Voy a ponerle la pata de cabra, o la pata lateral, y os explico el porqué del 99. Pues, ¿por qué el dorsal 99? Si seguís mi canal, ya he repetido un montón de veces que del año 95 al año 2000, sobre todo, bueno, del 95 al 98, yo estuve compitiendo el campeonato de España de Andalucía de motocross, de 60 centímetros cúbicos. Anteriormente yo ya llevaba en la moto de campo desde el año 92 aproximadamente, con la Malaguti Grisly primero, y luego con la Riju Pony. En el año 99 fue un poquito año sabático, mejor dicho, de adaptación a la Kawasaki 80, y en el año 2000 corrí mi último año en el campeonato de Andalucía de 80, ¿no? Entonces, en los años que estuve con la 60, campeonato de España de Andalucía, pues tuve varios números, tuve, no lo voy a decir por orden de los que tuve, pero tuve el 14, el 15, el 16, el 31, el 82, el 9, el 2, quizá me olvide de alguno, pero tuve varios números, ¿no? Pero, el último año que yo competí con la Kawasaki 80, que solamente hice el Andaluz, luego ya sabéis que ese año 2000 ya fue mi último año corriendo, el 2001 fallece mi padre, dejé el motocross, etc. Así que, ese año 2000 que corrí en 80, pues el número que yo usé fue este. A mí en realidad me gustaba el 123, pero en aquella época nadie llevaba tres números corriendo, ¿no? En Estados Unidos sí y tal, pero nadie llevaba tres números, mi padre no me quería poner tres números y tal. Dije, bueno, pues el último número de dos cifras, el 99. También me gusta el 99. No me gusta el 9 como número, mi número favorito del 8, de hecho yo soy del 8 de marzo del 88, mi hermana es del 8 de abril del 92, pero sí que me gusta el 99. Si habéis visto vídeos míos haciendo motocross con la Yamaha y 7 125, pues el dorsal que llevo es el 99, ¿no? Que se lo puse por eso mismo, porque fue el último número que yo usé en el año 2000. Así que, a la Ries Cupone 50 le he puesto el número 99. Además, alguno puede estar viendo el 99 y puede estar diciendo que el 99 es más feo, con la cantidad de tipografías que hay por el SATLET, ese tipo de número, tipografía, ¿no? Bueno, pues te puede tener razón, ¿no? Pero es que el dorsal que yo llevaba con la 80, la tipografía era así, de este tipo del 9 de toda la vida, con la IZ 125 también esta tipografía. Y es que, claro, si tú coges una moto clásica como esta que ya es moto clásica, y le pone una tipografía así como muy moderna, con raya, lo que sea, realmente no le pega. A una moto clásica le pega una tipografía de moto clásica, o sea, un número simple, ¿no? Así que, bueno, pues esta es la nueva estética que va a tener la Ries Cupone 50. Bueno, así veréis la placa delantero mejor, ¿no? Esta es la nueva estética y última que va a tener la Ries Cupone 50 aquí conmigo. Entonces, no le voy a poner, repito, las pegatinas originales, que tiene una pegatina original por aquí, tiene otra aquí, tiene obviamente otra aquí, tiene otra por aquí, tiene otra aquí en el basculante, tiene otra al final del guardabarros y tiene otra aquí. Es del guardabarros que es la que te indica el tipo de aceite que tengas que usar. No sé si recomendaba Castro o algo, ¿no? Si alguien me regala esas pegatinas, pues las pondría, pero no pondría la de aquí ni la de los portanúmeros laterales, pondría la de aquí de los cubres radiadores, ¿no? Pero bueno, esta es la estética que personalmente a mí me gusta y que se va a quedar con la Ries Cupone 50. Igual que los puños azules, ya conté que se los puse, ya habiendo comprado yo unos rental grises, compré estos azules ProGrip, porque yo en la época, pues aunque esta moto la compramos nueva y traía sus puños originales nuevos, obviamente, que eran color negro y una goma seguro muy dura, pues mi padre me montó unos puños azules que seguramente eran ProGrip, como estos ProGrip azules, ¿no? Que el material es mucho más bueno que los puños originales, ¿no? Así que ya que hablamos del cambio estético, de aquella época que me hizo mi padre en montar los puños azules, ya que habéis visto esta nueva estética, que al final han sido dorsales, portanúmeros, ¿no? Los portanúmeros que he puesto primero en blanco, parecido a una KX500, y luego los números en negro, igual que con la KU80, con fondo blanco y número negro, ¿no? Con la KU80 era al revés, era fondo negro y número blanco. Así que eso, ya os enseñé a la nueva estética, os gustará más, os gustará menos, parecerá Sosa, ¿no? Os gustará la tipografía o no, a mí personalmente me gusta. Ahora os voy a decir, referente a también estético, que no se lo voy a hacer, pero lo voy a comentar, precisamente porque tengo algo aquí, que también, la RioJuPony que yo tuve, pues llevó justo aquí. Primero, aquí en esta zona del portanúmero. Primero, dejo una imagen, la única imagen que tengo en la que se ve, de foto, luego veremos vídeo, es la que se me ve en el campo con la RioJuPony 50, y si os fijáis aquí, la placa delantera del portanúmero, el portanúmero delantero, pues veis que tengo una pegatina. Si no estáis relacionados con el mundo de la moto de campo, motocross, enduro y tal, pues no conoceréis de qué marca es esa pegatina, pero os lo digo yo, esa pegatina es de la marca ProCircuit, una marca californiana norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo precisamente, sabéis que, si seguís mis vídeos de motocross, pues la hice a 125, la Yamaha, le puse un escape silencioso ProCircuit, los compré nuevos, obviamente, ¿no? Cuando la restauré a final de 2012, a principios del 2013, ¿no? Que la hice entera. Así que el escape silencioso, pues me traían unas pegatinas de ProCircuit. Y la pegatina que yo llevaba en aquel 94, aquí, en el portanúmero, pues yo la tengo aquí, pero ya más modernizada, ¿no? Porque la tipografía de ProCircuit, el tipo de letra, cambió. En aquella época eran unas letras más cuadradas y ahora es un poquito más estilizada, ¿no? Ahora, aunque mi pegatina de aquí, que yo tengo ProCircuit, son de 2012, pues fijaos, tienen 14 años, ¿no? Así que, bueno, antes de enseñaros las pegatinas ProCircuit, os dejo también la parte del vídeo, ese del enduro que tengo en el 94, saliendo con mi padre, él con la CR125 del 92-93, yo con la Riju Pony, el vídeo que tengo, que se me ve sacando la moto donde yo la guardaba, la guarda o lo que sea, pues... y se ve el frontal de la moto y se puede ver que aquí tiene la pegatina ProCircuit. Ahí lo vais a ver. Bueno, ya que la habéis visto, habéis visto esa pegatina ProCircuit, si no os habéis fijado porque es un tramo de grabación muy rápido, pues hago una captura de pantalla de esa grabación y estáis viendo que efectivamente aquí tengo una pegatina ProCircuit, que obviamente es con el tipo de letra que ProCircuit tenía en aquella época. Repito que eran las letras más cuadradas, para mi gusto, más bonitas estéticamente. Ahora voy a coger las pegatinas ProCircuit, de cuando compré el escape ir silencioso escape ProCircuit Platinum y silencioso R304 para la Yamaha I7125. Primero me traía estas dos pegatinas. Yo tengo una bolsa llenísima de pegatinas, pero es que no me gusta poner pegatina. Entonces, esa bolsa se ha de un lado y fijaos cómo están estas pegatinas. ¿Lo veis? Estas pegatinas son... De hecho, hay gente que a veces subió fotos de esas bolsas de pegatinas porque tengo un montón y hay gente que me ha dicho que me compra estas pegatinas, pero no las vendo. ¿Qué día ganas con esto? Dos, cuatro, cinco euros. No me merece la pena. Estas pegatinas sí que las veis que están un poco curvadas. ¿Sabéis para qué son? Son para pegar aquí. En esta parte del guardabarros, en un guardabarros de motocro enduro grande y motocro enduro de la época en la que yo compré, en la que yo restauré mi I7125, que todavía eran los guardabarros más o menos así curvados. Ya estaban empezando los picudos por aquí, planos, tal, y estas pegatinas no sirven para los guardabarros actuales, ¿no? A no ser que las pegue aquí arriba o yo qué sé. Pero a la mayoría de guardabarros actuales que no tienen por aquí pared, pues no les sirven estas pegatinas, ¿no? Pero son para motocro grande, obviamente. Pero son de ProCircuit. Esta me la traería el escape. Y esa que tengo ahí me la traería de silencioso. Voy a cogerla. Bueno, pues el vídeo la viste aquí y esta pegatina, no sé si estará enfocándonos, esta pegatina que pone ProCircuit Racing Development, bueno, pues es la misma que en aquella época. Yo llevo pegada ahí, simplemente que aquí la tipografía ya es un poquito más incursiva, ¿no? Ya la letra es un poquito más doblada. En aquella época era la letra completamente cuadrada y recta, ¿no? Si viviste en aquella época sabéis perfectamente lo que yo estoy diciendo. Así que esta pegatina iría aquí. Aunque la que yo tengo en aquella época es más grande que esta, yo creo, porque creo que ocupa más a él, ¿no? Va pegada aquí. Así. Bueno, pues es curioso, ¿no? Las fotografías de aquella época, que las tengo ahí en álbumes, obviamente, tú ves las fotos en el álbum y no te fijas de tantos detalles como cuando digitalizas esa foto, que la puedes acercar, ampliar y tal, y te aprecias muchos detalles, como por ejemplo el de esta pegatina ProCircuit y el de los puños, el de los puños azules, ¿no? Y en Restaurando la K75, muchos detalles que a simple vista en la fotografía en el álbum tú no te das cuenta. Pero cuando digitalizas la foto y la amplías en el ordenador, hay muchos detalles que te sirven para restaurar la moto y hacerlo como cuando la moto estaba con 30 años menos de vida, ¿no? Así que es curioso el tema de las pegatinas ProCircuit. Ya que hemos hablado esta temática de la nueva estética y de las pegatinas ProCircuit, vamos a pasar a otra temática del vídeo que os voy a enseñar los detallitos que tiene la moto, que le ha ido haciendo, perdón, durante el montaje. Bueno, esperad, antes de pasar a los detalles de la moto que le he hecho durante el montaje y tal, os voy a dejar algunas fotillos de cuando he hecho tanto los fondos estos blancos y luego los números en negro, ¿no? Bueno, pues he comprado papel de este tipo, a los Iron Fist, de esto que se llamaba en la época. Ahora el sitio más fácil. Antes yo me acuerdo que el papel ese de pegatina, los colores básicos estos negros y blancos, se encontraba relativamente fácil. Hoy, a día de hoy, encontrarlo por aquí me ha sido súper complicado. Total, que he tirado de una página china que todo el mundo conocemos, en relativamente poco tiempo me ha llegado, un pliego bastante grande, de hecho me ha sobrado. Y bueno, pues primero hice la base para los fondos, aquí lo mismo, que me he hecho como unas plantillas, plastificadas, por lo que si esto se rompiese, pues es relativamente fácil hacer una réplica. Además, lo bueno de estos diseños de motos de campo antiguas, es que los dorsales son completamente planos, no hay ninguna curva, ningún ángulo, por lo que es muy fácil pegarlo, y que no se quede ninguna burbuja, ¿no? Así que, bueno, pues mientras estoy hablando, estoy dejando algunas fotos, tanto el portalúmero delantero, el portalúmero lateral derecho, y el lateral izquierdo, ¿no? Y luego el recorte, de que también hice un molde, con los números nueve, ¿no? Con el ordenador es muy fácil, pues porque coge un número, lo puede agrandar o achicar, no pierde las medidas, y es muy fácil calcarlo de la pantalla, con un papel de este tipo vegetal, de este papel vegetal, lo calca, y luego pues lo reproduces con la pegatina esta de vinilo, ¿no? Así que ya está, ya que os he dejado esas imágenes, vamos a pasar a los detallitos de la red JUPON 50, que le he hecho yo, personal es mío, y que me gusta, ¿sí? Lo que voy a hacer, me voy a poner detrás del móvil o de mente, os voy enseñando, pues, esas cosas que consideré importantes, o que consideré importante hacer, cuando yo esté montando la moto, ¿no? Así que, aunque está ese vídeo de 2 horas y cuarto, montándola desde el chasis, justamente donde estoy, aquí, en este suelo, ¿no? Puso aquí unas toallas, y toda la historia, 2 horas y cuarto, pero que dura, se vive. Le pongo detrás del móvil, y enseño la máquina. Bueno, pues la Rieju Pony 50, 142.000 pesetas, que costaba, en el año 91, enseñé las revistas que guardo ahí del año 91, revistas motociclismo, mirando la lista de precios del apartado ciclomotores, 142.000 pesetas, y 132.000, si no recuerdo mal, la Malaguti Grille que yo tuve, la RCX10, que, por cierto, no he encontrado ni una, ni una, en venta de ese modelo en concreto, ni una, la blanca, con los dorsales rojos, tal, los folles de horquillas rojos, el freno de disco ahí, freno de disco mecánico, no, 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 obviamente hidráulico, no he encontrado ni una, así que bueno, voy enseñando detallitos, también me falta por ajustar lo que es la unión del escape con el silencioso, que tiene una pequeña holgurita, por eso están los muelles todavía ahí colgando, pero bueno, eso despega hasta minutos, voy a poner ahí como un suplemento a la zona del escape, de una tubería en cobre, para que entre más ajustado el silencioso, no haya holgura, no haya fuga, ni nada, ¿no? Que luego, con la modificación que le hice al silencioso, quitando esa arandelita de tope, y luego rellenar el silencioso de fibra, que no tenía ningún tipo de fibra cuando lo desmonte, seguro que se ha notado un montón, en el sonido va a sonar mucho mejor, y no va a tener una fuga ahí entre el escape y silencioso, acordado el portanúmero delantero como estaba de mancha o de mezcla, bueno, pues un desastre, ya eso va a quedar guay del Paraguay, detallitos de la moto, detallitos de la moto, bueno, para empezar la zona del manillar, perdón, los puños azules, como decía, ¿no? de la marca ProGrip, el puño rápido, un puño rápido, pues porque a mí el sistema original no me gustaba, no me gustaba, sabéis que el sistema original, por aquí sale el cable, por ahí sale el cable, no me gustaba, este va súper suave, no es lo ideal un puño rápido en una moto infantil, y mucho menos con un carburador pequeño, pero bueno, o con un carburador pequeño, mucho menos infantil, pero bueno, sabéis que compré otro soporte de estos dominó, también dos, y este me incluye la maneta, porque cuando compré esta moto, esta maneta no era original, era de una bicicleta, y bueno, pues lo suyo tener las dos manetas originales, aunque las manetas de plástico en una moto de campo infantil, no va a hacer mucha gracia, a tomar en esta moto, pues no se va a caer, va a estar aquí, para poner esto, como tenía otro soporte, le comí aquí, pues unos 3 centímetros, para poner el acelerador más hacia adentro, porque este acelerador, obviamente es más grande que el de serie, pero estéticamente, la verdad, queda muy muy chulo, queda muy chulo, así, bueno, claro, tuve que tener en cuenta una cosa, porque claro, si esto hubiese sido completamente redondo por aquí, lo que es el cuerpo acelerador, hubiese tenido un problema, porque al frenar, me tocaría, con el cuerpo acelerador, entonces, el acelerador lo puse de tal manera, yo el acelerador rápido, lo suelo poner más plano, pero lo puse de tal manera, que veis, esto que tiene aquí, hace que aunque yo frene, el freno no ve nunca, en el cuerpo del acelerador, ahí veis el freno, bueno, pues esto no da nunca, cables de freno nuevos, todo bien engrasado, la funda lubricada, el trasero igual, el acelerador igual, va perfecto, eso por una parte, unos detallitos aquí, la protección del manillar, pues la verdad es que queda un toque muy chulo, fijaos lo grande que se ve el puño rápido, queda guapísimo, queda guapísimo, la protección del manillar, queda muy chula, pues porque es tipo la original, aunque dije que la original, realmente un poquito más grande por aquí, un poquito más grande por aquí, según fotos que tengo, esto es una réplica mala, pero es lo que hay, ya está, tuve que hacerle una adaptación, porque el portanúmero, viene por aquí, se engancha aquí, en la barra central del manillar, y claro, hay que hacerle aquí un apaño, para poder pasar esto, y que se pueda seguir usando la morcilla, protección del manillar, esta tiene por aquí cinta aislante, porque la cojo por aquí atrás, para que no se levante, pero bueno, aquí también se la debería poner, eso por un lado, que más, que más, por aquí el manillar podría contar también, el botón de pares, fijaos como yo lo llevo, es para darle así, no así, cuando este botón de pares, cuando me dieron la moto, estaba del revés, y el botón estaba aquí arriba, los botones nunca, tú has agarrado el manillar, y tú no haces así, o no haces así, siempre, así, siempre el botón hacia atrás, siempre el botón hacia atrás, lo he dicho también, en algunos vídeos de consejo, cuando estoy con la IZ125, o alguno estará viendo esto, lo habrá visto en vídeos anteriores míos, y se sorprenderá, que haces ahí, toda esa serie de presillas, o bridas, en las uniones de los radios, tengo un vídeo sobre ello explicando, bridas, en las uniones de los radios, esto es más viejo, que el hilo negro, en el mundo de la moto de campo, igual, la tuerca, esta que va aquí, esta tuerca no se aprieta, si lo venimos por aquí, ¿dónde está? Bueno, ahora mismo, es que no puedo grabarla, pues está por ahí, ahí está, esa tuerca, no se aprieta, en las motos de campo, esa tuerca no se aprieta, hice un vídeo también específico sobre ello, y Honda, es la única marca, que en lugar de esa tuerca, lleva una piecita de goma, es la única marca que lo hace, si os fijáis aquí, esto es fieltro para los muebles, que he puesto, para que cuando se recoja, la patilla, no pegue contra el basculante, que además sona horrible, pues no es lo suyo, que un metal esté dando con otro metal, ¿no? Así que, no queda quizás muy estética, pero está bien, la cadena, nueva, ahí lo veis, la cadena obviamente es nueva, y, otro consejo, además de la brida, o de la tuerca, esa de, de ahí, de la válvula, cuando montéis cadena, la apertura siempre, mirando hacia detrás, siempre, ¿veis la apertura? siempre mirando hacia detrás, nunca hacia adelante, sería muy raro, pero podría abrirse el clip, si lo ponéis, mirando hacia adelante, más detalles, pues, fijaos, cuando, cuando, iba a decir, compré, cuando me regalaron la moto, no tenía, ni patín de cadena, ni tampoco rodillo, aquí tenía un tornillo, y la cadena iba dando porrazo aquí, que no era este tornillo, tampoco este, y aquí tenía otro tornillo, y la cadena iba dando porrazo ahí, con el, con el bulón del, del, del rodillo original, ¿no? Así que un patín de una moto china adaptado, y un rodillo, que le va, perfecto, ahí, lo voy a grabar también desde el otro lado, pues, desde el otro lado, ahí lo tenéis, así, ahí está, recorté un poquito el tornillo, para que no sobresaliese mucho, con la tuerca puesta, luego quitan la tuerca, vuelvo a hacer la rosca, y listo, ¿no? Igual, que aquí, en el tapón del nivel de aceite del motor, o del embrague, pues, pues, tengo este sistema, que es la, que es el tapón de una Piajo Liberty, de 50 centímetros cúbicos, dos tiempos, pero también tengo un tornillo, de este paso, que recorté, poniéndole una tuerca, luego quité la tuerca, hizo la rosca, y bueno, pues, en lugar de no tener esto, que tiene una junta tórica aquí, pues, pongo el otro sistema, con una arandela de cobre, pero me gusta más este, ¿no? Además, bueno, pues, se puede dejar con las manos. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Bueno, no sé si lo habréis ya contado en un vídeo, pero, también he puesto esta goma para el pedal de arranque, la he tenido que cortar por aquí, porque originalmente llegaba, llegaba hasta aquí, la he comprado también en una página china que todos conocemos, no sé si me costó 4 euros, cosas así, con el envío, con el envío, y la verdad es que va perfecto, no sabía exactamente la medida, si le iría o no, pero me ha ido perfecto, le he puesto aquí una brida, aquí le he puesto, perdón, otra brida, un poquito de pegamento ahí dentro, y bueno, mejor que pisar directamente sobre, sobre el pedal metálico, pues al menos aquí tiene una goma, Ya está. Aquí se os fijáis también, en el pedal de arranque, aquí lleva un agujero, para meter la cánula del 3 en 1, y lubricar, este, esta articulación que hay aquí, cuando me dieron la moto, esto chirriaba que no veas, chirriaba que no veas, así que, otra cosa, mejor. Detalle, pues, una brida aquí, al inicio del macarrón, y lo mismo allí, en la entrada del carburador, vamos a verla. Que por cierto, hablando de brida, esta brida, o, sí, la brida está metálica, que une a caja el filtro del carburador, no sé si podré grabarla o no, pero, es de la marca, BMW, no sé si veis el logo por ahí, es de la marca BMW esa brida, clase, lo decía por aquí, una brida ahí, eso siempre va bien, además el carburador, acordaos que lo reconstruí entero, está impoluto, y nada, limpieza con ultrasonido, en historia, con gasolina, o con disolvente, y las zonas de plástico, con un poquito de 3 en 1, un trapito, suficiente, no hace falta más, que sí, que ultrasonido, que tal, si el carburador estuviese muy mal, este carburador, es que realmente está bien, lo veis que está hasta, el color está como nuevo, después de una limpieza, eso sí, cuando me la dieron, acordaos cómo estaba el carburador, y los vídeos que he hecho sobre ello, la caja del filtro, obviamente nueva, recambio New All Stock, a estrenar, pero recambio de época, ahí veis, Malaguti, aquí, Malaguti, y aquí también, Malaguti, era una Malaguti roja, pero Rieju la puso de verde, con su asiento azul, la verdad es que estéticamente, a mí me parece bonita, la combinación azul con verde, este verde tipo Kawasaki, a mí personalmente me gusta, acordaos de las míticas, de las míticas que hago aquí, telefónicas, deportivas, qué guapas, qué míticas, para mí de las deportivas más bonitas, que jamás se han hecho, y jamás se harán, qué opináis sobre ello, más detalles, más detalles, no pues si nos venimos por aquí, ahí me voy a sentar el suelo, aquí con calcetines de craftil payaso, yo soy así de natural, yo os lo cuento y ya está, el silencioso, como os decía, aquí dentro, tenía unas arandelas de tope, y el interior no tenía este diámetro, era bastante más reducido, y además si os fijáis, ahí están las fibras interiores, que se ven en blanco, yo he limpiado toda esa metralla que hay ahí dentro, fibra nueva, con sus tres remaches, porque cuando me la dieron solamente tenía uno o dos, no tenía los tres remaches, con un poquito de silicona, de juntas por aquí, esto no iba a jugar, ni nada, y además va a sonar mejor, aquí veis, aquí podría haberle puesto una puntada, pero al final lo que iba a hacer es romper más esto, lo dejamos así, gajes del oficio, como el desgaste que tiene el chasis, alguien puede comentar, ¿por qué no has pintado el chasis tal y cual? Bueno, pues lo he comentado en otros vídeos, ¿por qué no pinté el chasis? Está más que comentado, me gusta que la moto diga que tiene su historia, independientemente de que esté así, más cuidada, más limpia y tal, diga que tiene su historia, y conserve su chasis en pintura original, que salvo el roce por aquí, y otro roce que tiene por allí delante, está en bastante buen estado, sabes que estamos hablando de una moto, con 30 años o más incluso, que la han cogido niños, que se han caído en el campo, está en bastante buen estado, ¿qué decir? Pero claro, ha tenido que pasar por mis manos, ¿acordaos cómo estaba cuando me la dieron? Rayitos, por ejemplo, con ese tornillo de ahí, estaba al revés, no sé si era así original, me parece que no, igual que este está mirando hacia aquí, este está mirando hacia aquí, a lo mejor este moto la anda en monta alguna vez, la ha abierto, no sé, yo diría que no, pero eso alguien ha tocado ahí, y la parte final del tornillo, aquella de allí, que sobresale de la tuerca, la veis, claro, iba dando aquí con la cadena, iba sonando un montón, y iba dando aquí con la cadena, ahora obviamente, pues la cabeza del tornillo que está aquí, aquí ya no ha dado con la cadena ni nada, ¿no? La tapa pues la reparé, pero es que no se pudo hacer otra cosa, está muy mal, esta tapa tenía que tener otro tornillo aquí, para repartir el apriete, ¿no? Hace una aprieta aquí, hace otra aprieta aquí, claro, además, es un plástico que veis como es, no es un plástico más, un poquito más blandito, como el de otras motos, y bueno, pues a poco que te pases pasando, además son tornillos allen, que a poco que te pases, pues ya ha rajado la tapa, le pasa mucho a Rijuponi. Luego el tema también, cuando me la dieron, la dirección iba fatal, obviamente giraba, pero además de no ir fina, tenía un montón, pero un montón de holgura, un poquito incluso lateral, pero sobre todo hacia adelante y hacia atrás, tenía un montón, pero un montón de holgura, obviamente desmonté todo, limpiar las pistas, todo súper engrasado, rodamientos nuevos que son a bolas, son a bolas, no son los típicos rodamientos cónicos, son rodamientos de bolas, como las motos más antiguas, bueno, no pasa nada, todo bien montado, todo bien engrasado, todo a su apriete, la dirección va suavísima, y es como tiene que ir, ningún tipo de holgura, claro. El amortiguador, la verdad, está ahí, hace su función, pero claro, es que estamos pensando, que es una moto para niños que pesarán cuánto, 20 kilos, 25, 30 como mucho quizás, o menos, yo peso ahora mismo 63 kilos desnudos, obviamente no es una moto para un adulto, con esa amortiguación, o con ese amortiguador, y con esta horquilla, no es una moto para adultos, yo me siento obviamente, comprime un montón, lo visteis cuando hice los vídeos, que arrancó, que me sentaba y de atrás se hunde, no llega a tocar el guardabarros con la rueda, pero casi, casi, vaya, que seguro que hay amortiguadores, de su altura original, que yo creo que esta altura original, si veis alguna en venta, que la han puesto amortiguadores más largos, hace que el basculante quede mucho más así, con respecto al chasis, entonces, la distancia entre ejes, se acorta, y además, estéticamente queda horrible, porque queda la moto muy alta de atrás, conservando su misma altura, de horquilla, que no se puede variar obviamente, la altura de horquilla, y bueno, pues cuando la ponen la pata lateral, la moto queda más tumbada, ¿no? Pues porque está como más levantada hacia atrás, el basculante está más así, ¿no? Hay menos distancia entre ejes, hay gente que se monta en ella, pues más alta, y lo que hacen es poner un amortiguador muy largo, pero yo pienso que la solución es comprar, o buscar una moto, que sea de la altura que tú necesitas, ¿no? No poner amortiguadores más largos, variar la geometría de la moto, no es la solución. Es cierto, ya que hablaba antes de la caja del filtro de aire, que si seguiste los vídeos de esta moto, pues acordaros cómo estaba el filtro de aire que tenía esta moto, que estaba la esponja completamente deshecha, la tocaba y se deshacía, y alguien que tocó la mecánica en esta moto, pues decía que al carburador se le ensuciaba mucho, pero claro, es que también tenía suciedad dentro del depósito, de haberse como descompuesto algo, yo qué sé, pues si venía esa suciedad por aquí, entraba el carburador, y la esponja venía por aquí, la absorbía el carburador, y aquí se formaba un batiburrillo, pues obstruía los chicleos, lo que fuese, ¿no? Es normal, pero claro, es que si un carburador se ensucia, no consiste en desmontar y limpiarlo y volverlo a montar, es porque se ha ensuciado o se ensucia cada poco tiempo, pues porque entra mierda desde el depósito, y porque entra mierda desde la caja del filtro, pero todo eso hay que ponerse y echarle tiempo, 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 no sé cuánto tiempo he podido echarle en horas, más o menos podría calcularlo por los vídeos que he editado, y calculando más o menos el tiempo que se ha llevado en hacer cada vídeo, en cuanto a mecánica, no hablo en cuanto a edición, pero en cuanto a mecánica, pues podría calcular la hora, si puedo calcular el dinero que me he gastado en que la moto esté completamente así, en todo lo que me he gastado, desde los puñitos, el puño rápido, la protección del manillar, el grifo de gasolina nuevo, la goma del pedal de arranque, la caja del filtro, en fin, esta pieza del patín de cadena, el rodillo de cadena, la cadena, todo lo que he ido haciendo, puedo calcular cuánto me he gastado, y haré un vídeo, que de hecho ya lo tengo hecho, lo grabé antes, aunque se va a publicar después que este, del presupuesto, de que me ha costado esta moto, para hacerla, y dejarla tal y como está, y en ese vídeo también veremos, la oferta que hay, tanto en Mil Anuncios, como en Wallapop, estoy así, mirando, más detalles de la moto, y no le veo, pero sé que seguro tiene, pero sobre todo es importante, lo de la tuerca de la válvula, las bridas, los radios, los manguitos, el puño rápido, la protección del manillar, dejar la dirección bien, que estéticamente esté bonita, a mi gusto, con esos dos sales 99, ya he explicado por qué, el 99, joder, que lejos queda el año 2000, yo con la K80, con la K80, yo le daba caña aquí en Málaga, a gente que obviamente no corría, pero con botones de más cilindrada que yo, yo con la K80 les daba caña, pero claro, yo es que en el 2000, ya llevaba 8 años, en el mundo de la moto de campo, y 5 años, en el tema de la competición de motocross, iba rápido con la K80, llevaba ya dos años, repito, en 1999 lo tomé, como aprendizaje a la 80, yo venía de la 60, el cambio fue brutal, de llevar la 60 frenos de tambor, la 80 frenos de disco, recorrido de horquillas, recorrido de amortiguador, la 80 era muchísimo más moto que la 60, como yo creo que estoy viendo, y no encuentro más cosas, aquí por ejemplo, estas bridas, ¿por qué están aquí estas bridas? Pues porque el portanúmero original, viene por aquí, tiene otro plástico, que se mete debajo, de la tija inferior, y encima del guardabarro, y como ese plástico no lo tiene, pues le he puesto esta brida, bueno, tampoco se notan mucho, y ahí están, ¿no? Importante también, me da el freno delantero, el cable, y viene por aquí, viene por aquí, y tiene esta pieza, esta pieza le falta alguna Rijuponi, que están en venta, y sirve para guiar, que aquí tiene otra de mal, ¿lo veis? Así puesta, sirve para guiar, aquí tiene un doble diámetro, entre esto y esto, esto va aquí arriba, esta pieza, y esta pieza sirve para guiar, el cable del freno delantero, para que no lo llevéis por aquí, por delante, ni lo llevéis por aquí, que sea muy largo, tiene que ir, por donde tiene que ir, igual que el chasis, tiene ahí también, su alojamiento, por el otro lado tiene otro, también para pasar a carla, cerrador y de freno trasero, por aquí también tiene, y por aquí, y por aquí, y va hacia allí, que por cierto, otro detalle de aquí, esas dos bridas, estas dos bridas, porque lo veis que aquí tiene, una cosa metálica, que viene por aquí, eso es un muelle, de aquí del freno trasero, pero bueno, se partiría, y lo he puesto estas dos brillas, estas dos bridas, que sujetan el muelle, ya lo que es la lea, y bueno, pues hace su función, de hecho voy a frenar, para que lo veáis, aquí, lo veis, ahí está haciendo su función, aunque si esas bridas, no estuviesen, y ese muelle, estuviese por aquí colgando, frenaría igualmente, porque cuando me dieron la moto, ese muelle está obviamente colgando, no tenía este tipo de brida, ni nada, esto me está acuerdando, una cosa más por este lado, referente a la caja del filtro, que le he hecho una cosa, no sé si la he contado, creo que no, fijaos, eso hay que hacerlo, al menos yo lo he hecho, con el chasis pelado, antes del montaje, fijaos, veis esa tuerca que hay ahí, autofrenante, con una arandela, que hace ahí, bueno, si acordáis, cuando me dieron la moto, la caja del filtro, estaba caída, este plástico, había pasado aquí atrás, porque la caja del filtro, la había forzado, veis, rozamiento, no, bueno, ¿qué hace esa tuerca ahí? Bueno, pues, la caja del filtro, viene por aquí, hace así, como un ensaliente de plástico, y atornilla, en la viga, que tiene el chasis por aquí, en una rosca, que tiene el chasis, esa rosca, bueno, pues no está muy bien, y el tornillo es cortito, el original, que lo tengo, pero no atornilla bien, entonces, lo que he hecho es, con el chasis en la mano, ponerlo boca abajo, creo que lo hice, o así, no me acuerdo, y con un taladro, he taladrado la viga del chasis, desde donde está la rosca, hasta la salida, donde está esa tuerca, entonces, he comprado un tornillo largo, obviamente, con su arandela, cogiendo la caja del filtro desde arriba, sale por aquí, y hay su tuerca todo frenante, con su arandela, por lo que la caja del filtro, esto ya, de ahí, no se mueve, imposible, pasa un tornillo pasante, por dentro del chasis, ya, ni la rosca, ni nada, sale por aquí la tuerca, y perfecto. Bueno, realmente no sé, si durante el vídeo, habéis escuchado, que va a tratar, incluso, otra temática, de historias noventeras del motocross, la intención, era contar, esa temática, también, durante este vídeo, he tenido que modificar, la introducción, porque quiero quitar, esa temática, de historias noventeras, de motocross, de este vídeo, y quiero hacer, una temática, expresamente, en un vídeo aparte, contando historias noventeras, que yo recuerdo, de cuando competí a motocross, porque son varias, ya las he grabado, y al final, pues yo creo, que es una temática, mejor tocarla, en un vídeo aparte, es curioso, que recuerde todo eso, pero bueno, hasta aquí va a llegar, este vídeo, en el que os he enseñado, la nueva estética, que sí que podría tener esto, con sus prácticas originales, tal, pero me gusta, que conserve, sus 99, que conserve, mejor dicho, que le haya puesto sus 99, que le pusiese sus manquitos azules, todo tiene un porqué, mi 80 era así, mi 80 no llevaba pegatinas, la habéis visto en fotos, y llevaba los 99 con fondo blanco y dorsal, en negro, en aquel 2000 en andaluz, de 80, ¿no? Así que habéis visto eso, habéis visto lo de la pegatina ProCircuit, son detalles curiosos, que te das cuenta, cuando digitalizas las fotos, le pones el zoom, porque esa foto en papel, tú no llegas a apreciar ese detalle de la pegatina ProCircuit, es curioso, ¿no? Bueno, pues los detallitos que he tenido en cuenta a la hora del montaje, la verdad que hay que prestar atención para hacer las cosas bien, hacer las cosas personalizadas como me gustan, por ejemplo, el tema este de la grida, que lo tenía en la Dominator, lo tengo en la Yamaha y Z, no se van a romper los radios, una moto que está de exposición, pero bueno, son cosas de motos de campo, y está bien tener esos detalles, o la tuerca esta, está bien tener, cuidar esos detalles a la hora del montaje, ¿no? Pasar los cables, guiar los cables, todo bien engrasado, la dirección bien apretada, ajustada, son cosas que se tienen en cuenta a la hora de un montaje bien de una moto, ¿no? Así que esas tres temáticas, los dorsales, las pendientes ProCircuit, los detalles de la Rieju, va a tratar este vídeo, y repito, ya tengo grabado, porque estaba grabando, las historias que yo recuerdo, los años 90 en el motocross, sobre todo en la competición de motocross, del 95 al 2000 que competí, cosas que recuerdo, irá a un vídeo aparte, que subiré a continuación de este, o yo que sé, ya veré. Hasta aquí va a llegar este vídeo, ya sí que sí, mi cuenta de Instagram ya la sabéis, arroba, nacho, a, a, b, s, uno, si queréis seguirme, siempre procuro estar todos los días subiendo cositas en Instagram, aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo, aquí el botocito para que os suscriba al canal si apetece, la lista de reproducción de esta moto, su restauración, la Riju Pony 50, que tuve una durante algunos meses del año 94, y por aquí pues también os dejaré otro vídeo, como siempre la pantalla está final llena de cositas, de ventanitas, si queréis suscribiros, toda la historia, si queréis comentarme abajo sabéis que siempre respondo en los comentarios, poquito más, pulgar en alto, un saludo desde Málaga, aquí, con la Riju Pony 50. ¡Gracias por ver el video!